Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ok, espero que no me pase lo que le pasó a Hugo, ¿verdad? Es que aquí la internet, disculpen. Ok, como les decía, el título del estudio se llama Alabando a Dios en medio de la prueba. Dios es digno de alabanza porque, pues es Dios soberano. Es digno de alabanza porque Él es santo. Es digno de alabanza porque solo Él envió a su único Hijo a pagar el precio de nuestros pecados. Solo Él nos ama con amor eterno y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. Si podemos leer Romanos 8, 35 al 39, para los que apuntan, ¿verdad? Ok, dice la palabra, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vecedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Si usted siente que tiene problemas, me tengo noticias, todos lo tenemos. Que usted siente que ha sufrido mucho, todos en alguna forma hemos sufrido en este mundo. Que usted siente que han sido injustos con usted. Y yo le pregunto, ¿Acaso no lo fueron también con nuestro Señor Jesucristo? Nada es excusa para dejar de amar, adorar, glorificar y exaltar al Dios Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, del oro y de la plata, y dueño de tu vida, si se la entregas por completo. David escribió muchos de los salmos en el tiempo que estuvo bajo persecución y acecho. Podemos encontrar eso en Salmos 86, que dice, lo voy a leer el 7, pero cuando usted tenga tiempo, por el tiempo que es muy limitado, si usted gusta puede leer todo el capítulo 86. Que viene siendo una oración de parte de David hacia Dios. Dice el 7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Como podemos ver, David en este texto clama al Señor que lo salve, que lo escuche y lo libere. Él le cuenta cómo se siente, pero a la vez proclama alabanzas a Dios, como dice el Salmos 86, 12, que dice, David es un gran ejemplo para nosotros en cuanto a la forma que debemos reaccionar los hijos de Dios ante los tiempos difíciles o de pruebas, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita con el virus. A veces no sentimos deseos de alabar a Dios, pero Dios no deja de ser Dios solo porque no sintamos deseos de honrarlo. Se honra a Dios con nuestra alabanza, primero porque Él es Dios, por amor, por reverencia y obediencia. No se le da honra a Dios basándonos en nuestros sentimientos ni estados de ánimo. No debemos olvidar que Él sigue siendo Dios. Hay tiempos donde todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Para animarnos debemos buscar en la Biblia hombres que pasaron muchas tribulaciones y ver cómo Dios los sacó una y otra vez mientras se mantuvieron fieles a su palabra. Quiero leer Job 3. Job 3, 3 al 5. Pues para los que apuntan. Ok. Dice así. Y perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginioso. Ok. Y Job 1, 21. Que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora Job 42, 10. Que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y el 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Job fue un hombre de gran prestigio en su tiempo, a quien Dios bendecía mucho. Pero en cierto momento perdió todo lo que tenía. Aún su salud fue afectada, pues le salió una sarna que le causaba comenzón tan grande que tenía que rascarse, haciéndose heridas con un pedazo de metal para aliviarse dicha picazón. Su esposa lo abandonó y sus hijos murieron en un accidente. Ahora quiero leer de José en Génesis 39, 20. Génesis 39, 20 dice lo siguiente. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. El 41 de Génesis 39 al 42 dice, Y dijo Faraona José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no haya entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraona José, he aquí y yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. José, como sabemos la historia de José, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente. Pero Dios tenía un plan para José en su vida. Él tuvo que pasar esas pruebas, pero al final el Señor lo usó en gran manera. También Moisés es otro hombre que Dios usó, fue un hombre muy inseguro de sí mismo, como sabemos, que no tenía la suficiente autoestima y además era un tartamudo. Pero de igual manera Dios lo usó, eso no fue ninguna excusa para que el Señor lo use y él pudo liberar a su pueblo de Egipto. Pero fue a través de él que Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. O sea, para el Señor, el Señor usa cualquier forma que nosotros estemos atravesando. El Señor siempre tiene un propósito. También podemos ver Pedro en Hechos 4.13, otro gran hombre de la Biblia. Hechos 4.13, que dice lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro era un hombre sin grandes estudios, pero Dios terminó usando su vida en gran manera. Mateo 16.23, dice lo siguiente. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es una gran lección. Si usted se pone a analizar este texto, pienso que muchas veces nosotros hacemos ese gran error, que a veces no, a veces somos piedra de tropiezo para las demás personas. Porque a veces nosotros nos enfocamos en los problemas o en los errores de los demás, y de esa forma es que nos alejamos de Dios. Pero hay que recordar que la mirada siempre debe estar puesta en Cristo. Amén. Porque nosotros somos humanos, y nosotros nos equivocamos, cometemos errores. Pero Dios no se equivoca, y Él es perfecto. Entonces, siempre hay que recordar, hermanos, que cuando vayamos a la iglesia y vemos que una persona ha fallado, no deje de asistir a la iglesia por esa razón. Vaya a la iglesia por Dios, no por la persona. Ya sea que la persona está enfrente o sea un predicador o un cantante o X cosa que el Señor lo esté usando. Deje que Dios trabaje en esa persona y simplemente hay que orar por esa persona. Otro hombre de la palabra también es Gedeon. Lo podemos ver en Jueces 6. Jueces 6, 11 al 15. Dice así. Y Gedeon le respondió. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeon fue un muchacho miedoso que solo buscaba esconderse de la amenaza que eran los madianitas en aquel tiempo. Pero fue a través de Gedeon que Dios libró a su pueblo de los madianitas. Entonces, como podemos ver, hermanos, estos son algunos, hay varios, hay varios en la Biblia que nosotros podemos encontrar, que son de gran ejemplo para nosotros en tiempo de tribulación. Pero nada más mencioné unos cuantos. Nosotros hay que hacer de Jesús y su palabra esa roca firme para cuando lleguen las tormentas nosotros seamos como el bambú. Que se dobla, pero no se quiebra. Filipenses 4, 6 al 7. Ok, Filipenses 4, 6 al 7 dice así. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos nosotros pasar por pruebas, enfermedades, como lo que estamos viviendo ahorita. Podemos pasar por decepciones. Pero cuando conocemos al Dios que le servimos, nada puede quitarnos esa paz. Lo peor que podemos hacer es buscar culpables, murmurar y alejarnos de la presencia de Dios en tiempos de prueba. Porque en realidad, el único que tiene el poder para sacarte adelante es Dios. Y aunque la solución no llegue pronto, por lo menos, Él te sostendrá y no nos dejará. Porque esa es una de sus grandes promesas que el Señor nos ha dado. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Segunda de Corintios 4, 8 al 9 dice así. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, 17 dice así. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Primera de Pedro 5, 10. También es otro texto muy bonito. Primera de Pedro 5, 10 dice así. Dice Dios que después de haber nosotros sufrido un tiempo, nuestro Dios nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Como podemos ver, no hay nada que estemos atravesando ahorita que Él nos sepa. No hay tristeza, dolor ni lágrimas que el Señor no conozca. Agarrémonos de esta palabra, hermanos, y de todas las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y alabémoslo. Hay que alabarlo aún con lágrimas en los ojos porque Él habita en medio de la alabanza. Amén. Así que en tiempos como los que estamos viviendo ahorita, recordemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Aunque tal vez usted se quedó sin trabajo o esté pasando alguna enfermedad. No se preocupe por el día de mañana, dice Dios, porque el día de mañana traerá su propio afán. El Señor está en control en todo momento de nuestra situación. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Gracias.